Bien, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar esta segunda, bueno a comenzar no, porque ya ha habido una actividad previa, pero a dar continuidad a esta segunda jornada del Foro Cultura y Ruralidades. Yo soy Alfredo Puente, estoy aquí hoy como parte de un equipo que trabaja justo al otro lado de la cordillera Cantábrica, en la provincia de León, en un proyecto que se llama Fundación Cerezales Antonino y CINIA, y agradezco a toda la organización de este foro que nos hayan invitado a una novedad para mí, que es moderar. Siempre me toca la parte de que me corten en lo que estoy contando, porque suelo extenderme mucho, y no sé si seré capaz de llevarlo adelante con el resto de las personas que están aquí sentadas, pero bueno, me voy a esforzar, espero que lo comprendáis. Antes de nada voy a presentar a quienes estamos un poco en esta mesa, y también me gustaría en todo momento que os sintáis implicadas, implicados, y que en todas aquellas aportaciones que queráis hacer, al final vamos a tener tiempo para poder hablar de todas las cosas que nos puedan preocupar. Están aquí hoy Nerea, Elisa y Osquía, es la dirección colegiada del Centro Huarte, creo que solo nos falta Betisa, ¿verdad? Nos acompaña también José Antonio Agúndez, del Museo Bosch del Malpartida, está también Juan Antonio González Ponte, de Pozu Santa Bárbara, en Mieres, y Miguel Ángel Herrera, de Genalguacil, Pueblo Museo, que creo que es también un proyecto de sobra conocido. Vamos a hacer unas intervenciones bastante breves al principio, para que conozcáis un poco más en detalle cada uno de sus proyectos, y bueno, a continuación si queréis empezamos a lanzar toda una serie de preguntas que hemos comentado brevemente estos días de atrás, pero yo creo que este es un buen escenario, ¿no?, para poner un poco en crisis el título de esta mesa, Centros de Producción y Exhibición Artística en el Medio Rural, entre el contexto y lo global, es algo que yo creo que nos habla de un binomio de escalas del que solemos abusar en muchos casos, casi hasta vaciarlo de sentido, ¿no?, me atrevería a decir, y digo quizá porque no me olvido que estamos en la tierra de pensadores tan afinados como Jaime Izquierdo, que es alguien que logró reunir en ese libro que él tiene sobre Asturias agropolitana, yo creo que algunas de estas diferencias que a veces se plantean sobre esa idea del contexto local como algo un poco irreconciliable con esas otras escalas globales, como él introdujo todo ese pensamiento acerca del agropolitano y de cómo el pensamiento campesino se podía reunir con otra idea de lo urbano, creo que es algo que nos debe servir y que se puede incorporar y que hay que buscar las vías y los mecanismos para que forme parte de instituciones culturales y de proyectos culturales como los que vamos a estar presentes hoy aquí hablando y presentando. Así que si queréis comenzar en Centro Uarte a que conozcamos vuestro trabajo, pues el tiempo es vuestro. Muy bien, bueno, Esquerri Casco, por la invitación, estamos encantadas de estar aquí, de conversar con vosotros, de conocernos, como comentábamos hace un momento, de poder tener este momento para conocernos, para buscar futuras historias en común. Venimos del Centro Uarte, es un espacio que está en Huarte, Pamplona, es un pueblito cerca de Pamplona que tiene ahora mismo 6.700 habitantes, pero cuando se construyó el Centro Uarte, en el lugar en el que trabajamos, el pueblo tenía, creo que eran 3.500. Es un pueblo muy pequeño y sin embargo la dotación es espectacular. Es un cubo gigantesco de 6.500 metros de espacio expositivo y bueno, fue un proyecto bastante sonado. Fue en el año 2007 cuando se inauguró, al final un poco de la burbuja inmobiliaria, en el final de los boom de las dotaciones culturales, donde se estaban construyendo tantísimos espacios que ahora nos cuesta tanto dar sentido. Y bueno, el Centro de Arte fue como en Navarra fue el colofón, un poco. Después de la construcción de un montón de espacios culturales a lo largo de la comunidad, bastante más medidos desde luego, casas de cultura, se construyó este espacio para exposiciones de arte contemporáneo de nivel internacional. Lo impulsa el propio ayuntamiento y esto generó, sobre todo en la población del territorio de Huarte, bastante rechazo porque tenían otras necesidades, mucho antes que esa, como un instituto, una casa de cultura, centro de salud, otras necesidades que ellos veían más relacionadas con lo que ellos hacían. Entonces, bueno, ya en 2007 se inaugura con una manifestación delante del centro, donde el pueblo de Huarte está diciendo que no es eso lo que necesita y que no era la manera. Después de ser un centro de exhibiciones, en 2016 el patronato de la Fundación decide darle otro carácter y bueno, ya que era un espacio muy difícil que llegara la gente porque, como os digo, no está en Pamplona, está en un pueblo cerca de Pamplona, pero para los hábitos que tenemos en Pamplona de cultura queda bastante desplazado. Entonces, era muy difícil que la gente acudiera al Centro Huarte. Así que se destina, como había propuesto la comunidad artística, a centro de producción. Un espacio de recursos para la comunidad artística, de formación, de encuentro, de vida común también. Y en 2016 es cuando comenzamos Elisa, Nerea, Betisa y yo, en la dirección del centro. Hace seis años, con ese proyecto en el que convertir aquello en un centro de recursos, pero de todo tipo, para la comunidad artística en el más amplio sentido de la palabra. Hoy en día tenemos unas líneas de programación organizadas como en tres ejes. Digamos, una es la mirada a la comunidad artística a través de atenderles, a través de residencias, recursos, estancias que ofrecemos en el Centro Huarte, todo tipo de laboratorios, herramientas que se vayan necesitando. Eso lo hemos ido construyendo a lo largo de los seis años de manera bastante orgánica. Hay otra línea de formación y educación. Por un lado, la formación para todos los agentes de esa comunidad artística, pero también una línea de educación en la que estrechamos los lazos entre la comunidad artística y la educativa. Y luego otra línea en abierto, que llamamos, que es donde intentamos que se pueda ver todo lo que ocurre en el Centro Huarte. Y en esa línea, por ejemplo, también entra un programa que es Woldeac, que no ocurre en el Centro Huarte, sino que ocurre en otras sedes, en otras casas de cultura de Navarra. A través de este proyecto lo que hacemos es acercar el arte contemporáneo a toda la ciudadanía navarra, o lo intentamos, perdón, además de fomentar la investigación curatorial, la crítica en Navarra, porque también era un sector que veíamos que estaba bastante cojo, y además dar también la oportunidad de que se vean las obras que están produciendo los artistas navarros. Este programa Woldeac es uno de los que podríamos hoy hablar en algún momento. También la idea de estar en Huarte, en ese lugar que está como en la periferia de la periferia, porque Pamplona no es una ciudad tampoco dentro del circuito artístico del arte contemporáneo que esté en el centro, sino que más bien queda en un margen, y Huarte está en el margen de Pamplona. Entonces, todas las oportunidades que eso nos brinda, nosotras por lo menos las intentamos convertir en oportunidades. Y el programa Woldeac, que luego volveremos. Va a comentaros Nerea también ahora sobre un proyecto que igual también es interesante, además de Woldeac, que podemos traer aquí y debatir sobre él un poco. Sí, en relación a la parte que hacemos de apoyo a los artistas, tenemos bastantes residencias y un programa de residencias que llevamos a cabo en colaboración con Idensitat de Barcelona. Es el programa Estéticas Transversales, en el que más o menos anualmente hacemos una convocatoria de residencia para seleccionar uno o una artista, o más de uno en algún caso, para trabajar directamente con el contexto social y medioambiental de Huarte. Y también de Burlada y Villeva, que son como otras poblaciones anexas, que entre las tres poblaciones como que tienen bastantes vínculos históricos. Estas tres poblaciones están atravesadas por un río, por el río Arga, que también pasa por Pamplona. Y entonces, digamos que el eje o el temático de la residencia es el río. Vamos a ver un vídeo ahora, si nos lo ponen, porque como no tenemos mucho tiempo y el vídeo lo explica muy bien, bueno, es un vídeo de un artista en concreto de una de estas ediciones de Estéticas Transversales. Sí, a ver si nos lo ponen. Alfonso Borragán, artista multidisciplinar. Estoy en Huarte trabajando sobre una nueva fase del proyecto No Man Land dentro del programa de Residencias Estéticas Transversales, en la que estamos un poco, bueno, como ha hecho siempre el proyecto No Man Land, desde hace nueve años, revelando el río a través de los juegos o de lo lúdico y sobre todo de los juegos ilícitos, de los juegos ocultos y de lo que el río ha ido ocultando durante mucho tiempo. Para ello hemos estado trabajando un poco con todo el contexto social, trabajando, hablando con abuelos, recopilando muchas historias. Y estas historias nos han ido llevando a ciertos puntos del río y a cómo el río se está usando hoy para vincularlos un poco a las comunidades que usan el río, juegan en el río y ocupan el río. Entonces, bueno, pues han ido apareciendo distintas, o revelándose distintos momentos, distintos lugares, distintas situaciones y el proyecto se ha construido un poco en tres líneas distintas. Por una parte, recopilar estos juegos y grabarlos, filmarlos, documentarlos, igual que se ha ido haciendo en el proyecto durante todo este tiempo. Pero por otra parte han aparecido dos líneas nuevas, que yo creo que son la característica de Oarte y Pamplona, que ha sido trabajar con la búsqueda de tesoros en el río y encontrar lo oculto. Y en cierto modo, el tesoro que te encuentra a ti y tú no lo encuentras a él. O sea, es casi como un proceso de volverse tesoro, buscando en las grietas de las rocas, en las grietas del río y encontrando historia, encontrando todos los sedimentos de un río que no solo son territorios, sino que son ya historias humanas. Y por otra parte, una parte mucho más tecnificada, que es los piragüistas o el uso de los piragüistas del río, que es algo relativamente moderno. Nace en España o llega a España en los años 80. En Estados Unidos empieza, o sí, en el norte de Estados Unidos, Canadá, a nivel deportivo se empieza a utilizar a partir de los 40, 50, 60, más 50, 60, aún siendo una práctica muy antigua para los inuits o para las comunidades yaganes o seicán del sur de Chile. O sea, inuits en el norte y lo que sería la parte norteamérica y suramérica. De todos modos, aquí lo que hemos intentado es trabajar con esa parte más deportiva, más técnica, en la que el río se convierte en un canal de obstáculos, en un canal de fluidos, en un buscar la línea y en un dejarte llevar, pero en cierto modo memorizando técnicamente un lugar buscando lo anómalo o lo que nunca esperas. Entonces, hemos estado trabajando con estos dos campos y produciendo distintas obras que, bueno, en este momento aún están en proceso, pero investigando desde las respiraciones a las narraciones de estos ríos y a construir una historia de esta búsqueda de tesoros. El río está regulado por el pantano, a veces grande, a veces pequeño. Hoy es un caudal medio. La central antigua pilla agua del pozo, es una abadina muy grande, que desagua en un rápido muy sencillo. De pequeño nos bañábamos allí, saltábamos y volvíamos a la orilla. Ahí aprendí a nadar. Bueno, os hemos puesto este vídeo, que es, aunque es, relata un caso concreto, un poco como, bueno, para que entendierais un poco este programa, en el que, bueno, se puede ver un poco como la práctica artística, como un espacio para la investigación crítica y, bueno, esa activación del contexto, en este caso de una manera como bastante específica. O sea, no me voy a alargar más, solo contar que a nosotros este proyecto, este programa especialmente nos gusta porque es un programa al que damos tiempos muy largos y eso la verdad es que sabemos que no siempre es posible y es un poco un lujo. De hecho, esto, la residencia ocurrió en 2019, pero todavía aún seguimos trabajando con, bueno, cerrando pequeños flecos de la residencia, porque después se hizo una producción, ahora se va a presentar la producción todavía en septiembre. O sea, que sí que son, aunque las residencias son, digamos, con una duración corta in situ, pues son proyectos que, bueno, que nos gusta cuidar a fuego lento. Y, bueno, de hecho, solo por un apunte, el último proyecto de Estéticas Transversales que hemos tenido ha sido con Sara García, que es la que nos dio ayer estos panes maravillosos que pudimos comer. Y yo creo que de momento ya vale para hacernos una idea de lo que hacemos en el Centro de Guardia. Realmente interesante escucharte cerrar con Sara García, cuyo trabajo actualmente compartimos y que está trabajando con vosotras y también allí en Cerezales con nosotros. Esto de tener que decirle a la gente que queda un minuto o dos minutos, que sepáis que no es nada agradable, ¿vale? Pero, bueno, vamos a intentar continuar. José Antonio, tu turno. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias especialmente al Ministerio, a Benito y a su gente y a toda la gente de Navia y a todos vosotros por esta invitación para estar en esta mesa. Venimos desde Extremadura y para presentaros, aunque muchos quizás lo conozcáis, el Museo Fostel Malpartida, un museo que es un museo público, museo que ahora mismo está gestionado por un consorcio que lidera la Junta de Extremadura, cuya representante, una de sus representantes, nuestra Secretaria General de Cultura, está con nosotros. Gracias, Miriam, por estar aquí. y en el que participan también la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. Yo no sé si conocéis el Museo Fostel Malpartida. Seguramente, el que no conozca el Museo Fostel Malpartida debe saber que vive en pecado mortal, que lo vamos a resolver inmediatamente en cuanto vaya, pero que vive en pecado mortal. Sobre todo lo digo porque es un museo y un proyecto que tiene a sus espaldas casi 50 años, 50 años. Por lo tanto, nos convierten en uno de los pioneros del arte contemporáneo en periferia, en naturaleza. No digo yo solamente de manera extremeña a nivel regional, sino a nivel nacional, incluso casi internacional. Todo ello lo debemos a... Bueno, déjame que me levante para ver un poquito y guiarme por las diapositivas. Lo debemos a un artista de origen alemán, Wolf Hostel, que, casado con una extremeña, pues, recibe el shock en el año 1974, pues, de encontrarse con un paraje absolutamente insólito, el paraje de los barruecos. Él era un artista absolutamente reconocido, conocido y reconocido a nivel internacional, sobre todo porque, bueno, si buscáis cualquier enciclopedia, está en las historias del arte por haber sido pionero, descubridor de varias corrientes y movimientos artísticos, el decolage, happening flux, etcétera, etcétera. Y desde allí, desde el centro, hizo un viaje, el viaje a este sitio, al paraje de los barruecos, los barruecos, etimológicamente, muy próximo también a barroco, barrueco, barroco, perla irregular, forma irregular. Pues esto lo tenemos en Malpartida de Cáceres, a 11 kilómetros de la capital de provincias. Y allí, impresionado por este sitio y dado un sitio que, como veis, pues tiene unas formas absolutamente voluptuosas, muy eróticas, lógicamente, pues eso le pusieron mucho a un artista vanguardista como Fostel. Y allí, pues de manera inmediata, idea, hacer un proyecto de museo, un museo que iba a ser, en principio, al aire libre, con ambientes entre las rocas, etcétera, etcétera, ¿no? Un museo que, de inmediato, buscó la sintonía con el espacio, con el pueblo, con lo que tenía a su alrededor, intentando poner al mismo nivel cultural las cosas del pueblo con las cosas de la vanguardia. Porque, como decía Fostel, en esta escuela de arte de Malpartida todos son alumnos, todos son maestros, es decir, los artistas podrán aprender del pueblo lo mismo que el pueblo podrá aprender de los artistas. Y en esa sintonía empezó esta aventura allá por los años 70, ¿no? Poniendo en ese mismo nivel cultural las cosas del pueblo y las cosas de la vanguardia. Lógicamente, la red de contactos de Fostel hizo que a Malpartida fluyeran ya desde muy temprano pues artistas de todo el mundo, coleccionistas, galeristas, directores de museo y también pues gente de la universidad, muy importante la universidad, la universidad de Extremadura, concretamente porque verdaderamente habían nacido los dos al mismo tiempo prácticamente, el Museo Fostel de la universidad son del 73 y 74 y en la universidad hubo un gran apoyo, incluso gente que venía mucho de Navarra, por ejemplo, la catedrática de arte María del Mar Lozano Bartolochi de Pamplona pues había estado en los encuentros del 72 y había oído hablar ya de Fostel, qué maravilla y entonces pues cuando el alcalde de Malpartida se fue a tocar a la puerta de la universidad, en la universidad conocían quién era Fostel y como veis pues había escritores, un contacto con Dalí en el año 78 pues hace que estos artistas, Dalí y Fostel, se cedieran uno a otro mutuamente una obra para sus respectivos museos, es decir, empezó a hacer todo tan vivo, tan intenso, tan evocador, tan difusor de lo que había allí en el año 1981, por ejemplo, Malpartida estaba en las portadas del país semanal y de los telediarios de Alemania, etcétera, etcétera, pues como el pueblo a donde había llegado el arte, ¿no? Y estas son las imágenes, las escenas que se veían con frecuencia los lugareños pues acudiendo a exposiciones en las que se veía el arte conceptual, en las que se trataba de fluxus, yo, que soy malpartideño, pues, y que pasaban estas cosas cuando tenía 14, 16 años, pues tenía ocasión de ver en el cine de mi pueblo pues performance y happenings y conciertos fluxus y esas cosas, y esas cosas estaban previstas pues para la gente de Colonia o de Nueva York o de París, pero no para los de Malpartida de Cáceres y entonces, pues nada, nos empabamos de todo aquello, ¿no? Mirad allí a esos chicos, un chico haciendo pipí debajo de una obra de arte, es decir, pues sí, Duchamp había elevado el urinario con su famosa fuente a obra de arte, pues nosotros elevamos a obra de arte el orinar en el urinario, claro, pues como no, esta es un poco la dinámica en la que se desenvuelve, mirad qué imagen, ¿no? Hay una película hecha de una televisión alemana de este momento, ¿no? En el cual, pues las mujercitas mayores de la población, de la casa donde vive Fostel, en un famoso palacio, caserón antiguo, pues van a ver la obra que saca a la puerta de la calle el artista, ¿no? Y hay una mujer, una mujercita que ante la obra y ante el comentario ante la obra que está viendo y ante la imposibilidad de definir qué era aquello, pues yo creo que da la mejor concepto que se ha podido dar de una obra de arte. La mujer dice delante de una obra, qué misterio, qué misterio, esto es el arte, el arte es qué, un misterio. Fluxus, le venía perfectamente aquello, es decir, Fluxus, un movimiento artístico que ponía en igualdad, que daba valor a las cosas sencillas de la vida, a lo cotidiano, que daba importancia a las cosas que no tienen importancia, qué mejor que caer en Malpartida de Cáceres donde el pueblo hablaba del misterio, ¿vale? Bueno, sigo contando rápidamente, pues que el pueblo acude en masa a ver todas estas actividades, ahí tenéis a una jovencísima, Esther Ferrer, por ejemplo, haciendo performance en esos años ochenta, el ayuntamiento de Malpartida adquiere un antiguo edificio que fue un antiguo lavadero de las lanas, porque estamos en un camino trasiego de los rebaños trashumantes, eran unas ruinas, ruinas que finalmente, finalmente, el ayuntamiento cede a la Junta de Extremadura y es la Junta de Extremadura la que a finales de los años ochenta comienza a hacerlo. Este es el punto de origen, casi, fíjate, acabo mi intervención, el punto de origen del museo, el viaje, BOAEX, viaje de hormigón por la Alta Extremadura, un ambiente donde participa todo el pueblo, porque todo el pueblo desde el, prácticamente el comienzo, desde el setenta y seis, está implicado en el museo. Luego, habrá ocasión de hablar a lo largo de la charla de algunos acontecimientos concretos, ¿no?, pero actividades, múltiples actividades, la idea del proyecto general del año ochenta y tres, la materialización de la obra de Dalí allí, la inauguración por fin del museo en el año, o reinauguración del museo en el año noventa y cuatro, cuando se empiezan las etapas de restauraciones y rehabilitaciones, y después las tres colecciones de arte contemporáneo que tenemos, la colección inaugural, la colección Fluxus, donación de imago, regalo de un coleccionista italiano al patrimonio extremeño, toda esta obra está dentro del patrimonio extremeño, colecciones de artistas conceptuales, en mal partida por ejemplo se dan los primeros contactos entre el arte contemporáneo portugués y español después de salir de estos estados de sus correspondientes dictaduras, pues se dan en mal partida esos primeros contactos de la plástica ibérica, ¿no? Y bueno, un centro de vías pecuarias en el año 2005 sumamos el gran archivo Happening un fantástico centro documental visitado por investigadores, estudiosos, interesados en el arte, en este arte Fluxus, arte Happening, en todo lo que pasó en el centro Europa, en el arte de centro Europa a partir de los años 60 y miles de actividades críticos, simposios, ciclos de música contemporánea, 24 ciclos de música contemporánea llevamos el ministerio finalmente hace 4 o 5 años se entusiasmó con nuestros ciclos y ahora ya coproduce con nosotros, han pasado artistas prácticamente de todo el mundo, exposiciones múltiples, bueno, fin, ya está, aquí cerramos, luego seguimos. bueno, miradlo bien porque este dedo formará parte de las reliquias del quinto foro de cultura y ruralidades, traté de conservarlo hasta el final de la mesa. tu turno, Juan Antonio. Pues muy buenos días, para mí es un placer compartir espacio y tiempo con vosotras y con vosotros y muchísimas gracias hasta luego al ministerio por la invitación a este encuentro, debería haber más encuentros de estas características de esta índole para que pusiéramos en común precisamente las experiencias artísticas y patrimoniales que compartimos, en efecto, vengo en representación del Ayuntamiento de Mieres, para quienes no conozcáis Mieres, hablamos de un concejo de 37.000 habitantes que en los 15 o últimos 20 años pues hemos descendido a esa cifra desde los 50.000, fuimos una de las cunas del movimiento obrero de rebeliones y gloriosas revoluciones y actualmente estamos en una fase de declive industrial, no es casual que estemos en una fase de declive industrial cuando precisamente cesan esas rebeliones y revoluciones gloriosas y partimos de la premisa de entender el patrimonio como un tractor de otras experiencias y actividades urbanísticas, laborales, estéticas, culturales y como un dinamizador de la vida, de la vida del concejo. Desde esa perspectiva del patrimonio lo primero que también quisiera decir y aclarar es que exactamente Mieres no es una comunidad rural, en Mieres tenemos parte rural, parte industrial y concretamente vamos a hablar del Pozo Santa Bárbara que está en un entorno que no es exactamente rural pero sí que es paisaje protegido en parte. Me parecía muy importante centrarnos en la cuestión de la zona de declive industrial porque en Mieres sufrimos como en otras comarcas y cuencas mineras la fallida reconversión industrial, es decir, una fase de desolación en la que de repente la principal actividad laboral que era la minería cesa cierran todos los castilletes cierran todos los pozos mineros a excepción del Pozo Nicolasa que es el único en activo que precisamente está en el Consejo de Mieres y deja de haber trabajo de manera directa. Por tanto, a través de los fondos mineros lo que se busca es reactivar la actividad industrial del Consejo y no se consigue porque no hay ninguna cláusula de mantenimiento de la actividad industrial de las empresas que vienen y lo voy a decir con toda rotundidad a cazar las subvenciones del momento cazan las subvenciones del momento cuando agotan ese dinero desaparecen y tenemos polígonos industriales absolutamente desiertos y en principio sin ninguna esperanza de futuro debéis pensar que la minería fue como una ola que trajo mucho trabajo pero en el momento en que desaparece la minería desaparece el trabajo y desaparece la población de ahí esa bajada demográfica al punto como decía de que los polígonos industriales quedan desiertos y para que os hagáis una idea de el nivel de precariedad y de friquismo también me atrevería a decir era tal que por ejemplo una empresa farmacéutica cometía errores y ratas en los principios activos de los medicamentos y lo quitaban con típex es decir el nivel de declive de las comarcas mineras llegó a ser exactamente este entonces desde el área de cultura del ayuntamiento de Mieres como decía apostamos por el patrimonio como un tractor que genere empleo directo e indirecto y que de alguna manera motiva a la población viendo que en espacios mineros industriales donde hace décadas que no hay ningún tipo de actividad si se pueden realizar otro tipo de actividades en ese sentido debemos combatir con una de las concepciones ideológicas a mi juicio más perniciosas que era la idea que tenía buena parte de la población de la fabricona es pensar que va a llegar una gran fábrica una gran industria que de repente va como una nueva ola a dar miles de puestos de trabajo a toda la población esto como diría la escritora Naomi Sabugal es muy improbable es como si te toca la lotería es decir las posibilidades de que las comarcas mineras de repente haya una industria que genere miles de puestos de trabajo ojalá pero la probabilidad es mínima es ínfima entonces lo que hicimos concretamente en el Pozo de Santa Bárbara es lo siguiente el Pozo de Santa Bárbara está en Turón Turón actualmente tiene 3.450 habitantes un dato de 2021 y es el primer pozo declarado VIC es decir Bien de Interés Cultural no solo de Asturias de España el primer pozo minero declarado Bien de Interés Cultural de España se hizo una primera fase de rehabilitación el proyecto fue de el arquitecto asturiano José Ramón Molina pero no se dotó de contenido se cometió el error típico del patrimonio industrial que es el primero dispara y luego apunta rehabilito el edificio pero nadie pensó para qué se iba a utilizar el edificio entonces a mí como concejal bueno iba a decir joven ya no soy tan joven me toca vivir esta situación y lo que planteamos son 3 líneas de actuación en el Pozo Santa Valora en primer lugar utilizar la sala de compresores para realizar intervenciones artísticas no exposiciones sino intervenciones artísticas donde las obras se hibridaran y se adaptaran y combinaran con el espacio que es un espacio solemne que tiene todo un eco industrial del pasado pasado que no entendemos en clave melancólica porque la melancolía es paralizante sino en perspectiva de futuro qué podemos hacer con esto y a dónde queremos llegar entonces la sala de compresores se convierte en un espacio de intervenciones artísticas ¿qué tipo de intervenciones artísticas? pues lo que queríamos precisamente era realizar intervenciones insisto una vez más no exposiciones que eliminaran que fueran contra las barreras o los bordes que separan el espacio de los que saben y de los que no saben de arte es decir que fueran verdaderamente experiencias democratizadoras donde cualquier persona un poco la línea que estaba comentando el compañero pudiera disfrutar pudiera sentir placer independientemente del nivel o de la competencia técnica cognitiva de conocimientos que tenga del arte de la intervención artística que está teniendo lugar en este espacio comenzamos con una pieza lumínica de Anthony McCall el artista que es uno de los padres del performance concretamente del performance de los años 70 a continuación actualmente tenemos una intervención artística a cargo del gran escultor Herminio además Herminio es artista asturiano el escultor digamos de los equilibrios imposibles con campos magnéticos donde a día de hoy todavía hay científicos que no saben exactamente cómo se las ingenia un señor de la caridad para conseguir que esas piezas que tienen un volumen importante considerable se mantengan en pie se sostengan posteriormente vamos a realizar una intervención a finales de este año del artista Le Mercier un artista además que tiene un discurso muy crítico con la mina hacia el abierto esto nos parece muy interesante también incorporarlo dado el espacio en el que nos encontramos donde realizamos las intervenciones y en último lugar tenemos prevista una intervención del artista alemana Regine Schumann que además se da la casualidad que viene de familia minera entonces esta es una de las líneas de actuación en la realización de intervenciones artísticas que democraticen la experiencia estética donde la población del lugar autóctona pueda disfrutar del arte más allá de convertir el arte en un espacio sagrado de los que saben de los que entienden que por tanto significa concebir el arte como una religión que esto a nuestro juicio es lo que pasa en buena medida dentro del arte contemporáneo y después nos preguntamos por qué la gente no entiende lo que se hace en el arte contemporáneo otra de las líneas eso lo digo por provocar otra de las líneas de actuación sería precisamente la gastronomía y voy acabando ya estamos realizando unos eventos gastronómicos que denominamos boca mina mediante los cuales lo que intentamos es evocar los sabores y los olores del pasado industrial minero a través del paladar y el resto de los sentidos y lo hacemos precisamente en estos enclaves mineros debajo de la sala de extracción del pozo espinos nuevamente la sala de compresores del pozo santa bárbara y en otros lugares y por último esto lo hacemos a través del desarrollo teniendo en cuenta que debemos insertar estas actividades y labores dentro de la cadena de valor en el desarrollo decía de la realidad fomentada virtual y los videojuegos este es uno de los últimos planteamientos que estamos desarrollando y esperemos que se consolide y se intensifique dicha labor a partir del próximo año en 2023 por tanto creemos y acabo ya de verdad que hay que huir de dos errores que además son dos errores simétricos uno ya lo enuncié y lo anuncié que era el de pensar que va a llegar una gran fabricona que va a dotar de miles de puestos de trabajo a una zona en declive industrial ojalá fuera verdad pero la probabilidad es muy menor y por tanto hay que buscar alternativas que esperancen a la población de hecho con estas intervenciones artísticas no solamente estamos consiguiendo movilizar a toda la población sino atraer desde lo más bajo sin prácticamente ninguna ayuda de ninguna institución a distintas personas a distintos públicos de distintos lugares de España y también internacionales porque hablamos de artistas de reconocimiento y de proyección internacional ese sería un error el de la fabricona esa mentalidad obrerista por así decirlo y el otro error simético sería el de la burbuja culturalista pensar que se puede reactivar el patrimonio industrial solamente desde la cultura y la cultura por supuesto que genera y más de más sí la cultura por supuesto que es industria pero la actividad cultural tiene que ponerse en relación con otro tipo de actividades que no sean culturales y si no nos estamos engañando y por último ya como la coda definitiva sí que nos parece muy interesante desde Mieres constantemente estamos comentando lo siguiente es que el patrimonio por sí mismo no habla necesita un discurso y por eso hay que distinguir el continente del contenido consideramos que el principal error que podríamos haber cometido era dotar de contenidos mineros a un enclave minero porque entonces el turista aquí había que mucho matizar con el sintagma el término turista va un mes va dos meses va tres meses pero no vuelve porque ya conoce lo que hay podríamos hacer una exposición fotográfica maravillosa de los mineros y de las mineras que también hubo por cierto que trabajaron en esos lugares entre otros mis abuelos pero eso dura tres meses y eso no tiene al final un alcance internacional por eso nos parecía muy importante distinguir el contenido del continente del continente el patrimonio no habla por sí solo y por eso necesita un discurso y por eso intentamos afinar mucho el discurso y ahí estamos convenciendo a distintas instituciones estatales ministeriales locales autonómicas para recibir el impulso que necesitamos económico y también motivacional por así decir para seguir con nuestra labor muchas gracias bien decía Juan Antonio desde la concejalía provocaba sobre la claridad del arte contemporáneo por un momento me despisté porque no sabía si hablaba del arte contemporáneo o de la política a la que quizás se le puede pedir también ese mismo espacio de transformación vamos con Miguel Ángel tu turno en primer lugar agradeceros enormemente que que hayáis permitido que yo esté aquí es un honor para nosotros desde General Guacil poder contar nuestra historia nuestra experiencia como un pueblo después de vivir una severa despoblación que afectó muchísimo a nuestro pueblo perdiendo un 70% de nuestros vecinos y cómo el arte y la cultura ha revitalizado totalmente nuestra vida creo que tenemos la presentación por aquí bueno nosotros nuestro proyecto es arte contra la despoblación y es como el arte la cultura fusionado con la tradición viene a revitalizar nuestro municipio como veis este General Guacil es uno uno de los 15 municipios que conformamos el Valle del Genal en Málaga es una de las zonas más despobladas de Andalucía y posiblemente de España como veis aquí tenemos una pieza de Javi Calleja que viene a formar parte del patrimonio de nuestro municipio y todo empieza en el año 94 ¿por qué? porque teníamos que buscar también nuevas fórmulas para frenar esa despoblación o se crearon unos talleres artísticos donde el pueblo fue el primero que participó dentro de las actividades vinieron llegando los artistas que formaron parte de la comunidad que se acercaron a nuestros vecinos y donde los vecinos participaron dentro de todos esos proyectos aquí podéis ver también cómo esos vecinos siempre se interesan por los artistas los proyectos que se generan en General Guacil y el arte en General Guacil se entiende como un modelo de desarrollo más allá de solo generar recursos económicos para el municipio se ha convertido en una forma de vivir para nosotros significa una forma de vivir en 2011 con la llegada nuestra a la alcaldía de General Guacil teníamos que buscar nuevas fórmulas porque había un evento que solo ocurría la primera quincena de agosto cada dos años nosotros en menos de un mes creamos una nueva fórmula que era Arte Vivo y era creando una exposición pertinente hablando sobre el territorio con los vecinos de General Guacil nosotros creamos un formato que era una exposición expandida donde había parte de la exposición dentro del Museo de Arte Contemporáneo y luego los vecinos en todas las calles pues teníamos intervenciones urbanas aquí vemos como por ejemplo Tamara Roy estuvo trabajando sobre el paisaje teníamos que seguir trabajando buscando nuevas fórmulas porque no eran suficientes empezamos a trabajar creamos este proyecto se llama Lumen y era empezar a hablar del arte contemporáneo con un elemento no muy transitado que era la luz entonces pues bueno se invitaron a diferentes artistas comisarios con 20 proyectos para dirigir un proyecto también que pudiera dinamizar nuestro municipio para que veáis después de casi 28 años porque este proyecto se inicia en el 94 pues bueno vemos como queda la estructura urbana y la cantidad de obras por eso se nos llama Pueblo Museo también en el año 2004 se genera se crea un museo de arte contemporáneo pero lo típico de la política se crea un museo donde se construye un edificio muy aislado donde no hay dinero ni presupuesto ni intención de contenido entonces hasta 2011 no hay la primera exposición en un espacio es decir era otro elefante blanco de estos que se han hecho tantos en España pero claro bueno también tenía que ser sostenible porque nosotros no podíamos pagar una factura de electricidad de mil euros todos los meses hemos creado una programación propia una programación pertinente donde hablamos del territorio no una concepción totalmente localista sino que trabajamos con el territorio pero con una proyección internacional esto por ejemplo el año pasado hicimos esta intervención con Arturo Comas que era como intervenir en el espacio recuerdo que llegó un director de museo muy conocido y dijo que esto era la Tate Rural porque fueron dos meses de trabajo cumplimos el año pasado 25 años se celebró anterior el año pasado el proyecto del 25 aniversario artistas que han pasado las visitas hablamos de la parte económica todas estas visitas a un museo de 500 habitantes que son que forman parte del municipio 20.508 personas eso genera una economía tremenda en Jalocil y yo creo que aquí estamos para también ayudar a otros proyectos y cómo se puede revitalizar esta es la gráfica esto es lo que destruyó General Jalocil lo que ha destruido también a gran parte de España esa centralización masiva que se ha generado nosotros también era ya ok yo ahora soy el alcalde todo está muy bien el proyecto depende de mí yo no quiero tener esa responsabilidad y creo que es justo y es mejor se creó una fundación en primer lugar nace por una necesidad y luego para proteger también el proyecto los proyectos culturales de esta dimensión no pueden estar en las manos de los políticos desafortunadamente porque hay que crear un equipo técnico que pueda dirigir todo esto esta es la línea de proyectos que van alrededor de General Guacil y bueno yo creo que puedo ayudar mucho más voy a hacer una serie de imágenes cómo convive el arte contemporáneo con la tradición cómo la gente participa cómo se llegan a intervenir espacios que son tradicionales como las típicas persianas esto es una foto que ilumina muchísimo el trabajo de General Guacil a día de hoy pues bueno estamos colaborando con muchísimos otros proyectos con otros pueblos y de verdad que después de toda esa generosidad de artistas comisarios directores de museos pues yo estoy aquí también para ayudar en lo que pueda y porque creo que España y las zonas rurales pues necesitan más proyectos culturales y no me extiendo mucho más sino daros las gracias y colaborar gracias por hacer innecesario el uso del dedo bueno yo os propongo a partir de todo lo que hemos escuchado ir entrando un poco en esta trampa que nos han tendido con el título de el contexto a lo global a lo mejor porque ya quienes estamos aquí en esta sala aquí sentados y ahí sentados o asentadas pues sabemos que los contextos no son unos son múltiples que lo global tiene sentido cuando lo vas desmenuzando y se va acercando a algo mucho más tangible y menos etéreo y con una escala tan inabarcable y me gustaría ver si somos capaces de pensar un poco entre quienes estamos aquí cómo se construyen esas ideas un poco más ecosistémicas que nos lleven a ser capaces de asumir más compromisos desde nuestras disciplinas con el momento histórico que nos ha tocado vivir con el lugar donde nos encontramos y para eso a lo mejor podría ser interesante conocer en vuestros casos cómo eran los lugares donde habéis desplegado vuestra acción en el momento previo a vuestra llegada ahí vamos a intentar hacer un poco un ejercicio especulativo de poner un pie atrás para coger impulso y pensar qué puede ocurrir adelante aunque solo sea en grado de tentativa así que bueno un poco en el turno que queráis o incluso quienes no habéis hablado todavía si queréis comenzar pues estupendo bueno empiezo yo que no que no he participado aún como comentaba Osquía cuando llegamos al centro Huarte era era un momento en el que el pueblo de Huarte no lo no tenía ese espacio como suyo es un edificio que no tiene nada que ver con el entorno y que no invita para nada a entrar a habitar lo que era precisamente nuestra idea entonces pues bueno partimos de un lugar un tanto difícil y nosotras hemos ido poco a poco no todas las líneas de trabajo pero uno de nuestros objetivos siempre ha sido acercarnos al pueblo de Huarte y a veces ha sido más fructuoso y otras veces ha sido más fallido entonces bueno pues también con esos proyectos que han sido no errores porque no pero que no hemos conseguido lo que queríamos lo que pretendíamos también eso nos ha servido como termómetro para hacer diferentes acciones eso por un lado y luego por otro también desde el principio quisimos hacer unas jornadas de participación pero esto ya más encaminado a la a la comunidad artística para saber qué es lo que quería la gente que fuera del centro Huarte nosotras pertenecíamos ya a esa comunidad artística entonces bueno pues ya teníamos unas ideas y de ahí fue y de ahí que nos presentáramos y que tuviéramos una motivación para 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 ejercer esta labor que hemos estado haciendo pero queríamos también contrastarla con otras personas al principio como suele suceder en estos encuentros de participación la gente se une la gente quiere participar quiere hablar quiere estar ahí pero poco a poco eso fue decayendo y ahí fue también cuando fue más difícil para nosotras porque eso el comienzo siempre es fácil en ese aspecto pero luego tuvimos que que desviar o sea bueno buscar diferentes fórmulas para para poder conseguir eso que la gente se involucrara de alguna manera bueno pues imagínate imagínate cómo era mal partida Extremadura en completo pues antes de la llegada de de Fostel vivíamos todavía preconstitucionales es decir que es que el museo es del año 76 se inicia en el antes de de la aprobación incluso de la de la constitución prácticamente en plena en plena transición entonces pues de ser un pueblo absolutamente rural un pueblo vinculado totalmente a cánones y a conceptos absolutamente anquilosados en prácticamente en la edad media pues la evolución que ha tenido ha sido importante se dice o decimos que la modernidad entró en Extremadura por el museo Fostel es verdad prácticamente sequía que había en aquellos años que procedían de la dictadura etcétera etcétera hombre el concepto del museo la aparición por allí de artistas el que empezase a aparecer Susanne Paget directora del museo de la ville de París y coleccionistas de rango internacional y artistas como digo los portugueses los primeros que aparecen por allí que eran muy jóvenes entonces pero que después se convirtieron en la gran vanguardia portuguesa Elena Almeida Carneiro Sarmento etcétera etcétera pues fue absolutamente un bueno pues un aire nuevo que supuso no digo ya solamente para la propia Extremadura mal partida para la propia Extremadura por un poco también para este país que quería avanzar y que quería salir de aquellos aires entonces realmente lo que ha sucedido en estos 50 años pues es el gran cambio que hemos sufrido independientemente después de que seguíamos teniendo muchas carencias pero efectivamente hoy no se nos reconoce afortunadamente Extremadura tiene hoy otros tres museos contemporáneos de enjundia el último como sabéis pues el el Galalvear el el museo extremeño iberoamericano de arte contemporáneo en Badajoz nosotros algunos museos también como el de Cáceres que tienen unas fantásticas colecciones de arte contemporáneo es decir en Extremadura se sigue la línea perfectamente de la historia del arte desde la prehistoria desde mal travieso hasta hasta la vanguardia más exacta de los últimos momentos como es la actual todo eso ha sido a través del esfuerzo de mucha gente Fostel intentó incluir allí una idea afortunadamente hubo una alineación de 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 voluntades y de de una constelación que se puso en orden para para que aquello saliese no es no era frecuente pero pero salió y en esa en esa en esas en esa constelación pues participaron las instituciones participaron los 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 artistas participó el pueblo por supuesto participaron como he dicho la 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 universidad la gente de la investigación la gente la gente que intenta tirar de nuestro cargo participó también la sociedad civil muy importante creo que deberemos de decir aquí la importancia que tienen las asociaciones de amigos de los museos no sé si los tenéis o no los tenéis yo os recomiendo que lo tengáis la nuestra empezó en el año 1985 una asociación de amigos y fue uno de los grandes pilares para que el museo se salvara porque el museo también pasó por grandes fases de dificultades los años 80 fueron la difícil travesía del desierto verdad no es fácil todo pero al final todos estos apoyos consiguieron finalmente arrastrar y consolidar los proyectos creo que sería pertinente decir que lo que todas estas bueno en vuestro caso no son propuestas ya son proyectos muy consolidados institucionalmente lo que tienen en común el denominador común es que se trata de espacios ganados o recuperados para la ciudadanía y esto me parece muy importante independientemente después de las líneas temáticas o conceptuales que se siga en cada espacio concreto y que para ganar esos espacios creo que se tienen que dar dos factores y es muy difícil que se conjuguen por una parte el esfuerzo denodado y el trabajo de voluntarios de benévolos y de profesionales muy importante que sepan de los temas sin caer en la barbarie del especialista por así decir en el caso de Mieres pues nada de esto sería posible sin la labor encomiable de la asociación Santa Bárbara de la sección de arqueología industrial de la asociación Santa Bárbara que son los que verdaderamente saben de esto no yo a mí me toca el papel de reproducir o de hacer eco de lo que colectivamente se está haciendo y el otro factor creo humildemente que es el azar yo creo que lo insinuabas en el sentido de que se tienen que constelar muchísimos factores que eso es muy difícil que ocurra que hay veces que ocurre y que probablemente pues como ejemplos muy interesantes estén los vuestros el pasado el pasado eran espacios cerrados como digo eran espacios cerrados a cal y canto donde no había ningún tipo de apoyo institucional para hacer nada en los mismos porque los apoyos son más lentos que el caballo del malo y por tanto te quedas solo completamente el futuro creo que también es pertinente decirlo a mí lo que me gustaría es en el caso del concejo de Mieres seguir apostando por el patrimonio industrial y las artes como dinamizadores de la población en primer nivel igual que otras actividades industriales pero en clave de sostenibilidad ecológica en clave de anticlasismo y desde una perspectiva de paridad de género pues en el caso de General Guacil pues veníamos de una iniciativa que que pretendía innovar ser un proyecto singular a nivel nacional a encontrarnos con la realidad en realidad institucional realidad económica y realidad social realmente lo que le ha dado sentido al proyecto de General Guacil ha sido la gente es decir quien ha cambiado el proyecto y quien ha hecho que perdure estos casi 29 años ha sido la gente de General Guacil porque desde el minuto uno pues lo asumió como suyo participó y son las primeras personas que siempre están ahí ha habido como diferentes fases cuando entramos en el 2011 era crear un equipo científico porque el fracaso dentro de ese éxito el fracaso que tenía el proyecto que había hasta el 2011 era no contaba con profesionales no había un equipo técnico etcétera que pudiera implicar en el pueblo pues nos encontramos con esas dificultades como decía de lo institucional por ejemplo 10 días antes de los encuentros de arte quitaron una ayuda de 80.000 euros cuando ya teníamos todo comprometido era como casi terrorismo político y que fueron los propios vecinos de General Guacil que los que se acercaban a la alcaldía y cuando te llega una señora de 80 años y que tú sabes que cobra 600 de pensión y te dice como me llaman Miguelito toma este dinero para que los encuentros de arte salgan adelante eso ahí te resume la implicación yo se me se me rompe el alma saber el esfuerzo y el cariño que le tiene la gente de General Guacil porque esto más allá de lo económico ha permitido que podamos vivir personas como yo como mis amigos como mi familia y otro lado el agradecimiento y la pasión el año pasado tuvimos un fuego fuego de Serra Bermeja que calcinó 10.000 hectáreas y fue otra de las grandes injusticias que tuvimos que vivir ¿quién apareció allí? en primer lugar lo que nos define es el arte y la cultura los primeros el primer dinero que llegó a General Guacil fue donaciones de los artistas donaciones de gente que que nos tienen cariño que nos tienen respeto y que saben la importancia que ha tenido y que tiene la cultura el arte para General Guacil y para las zonas rurales es decir esa entonces el pasado era soñar con dificultades y ahora es queremos ayudar ahora el futuro es nosotros queremos ayudar a otras comunidades rurales a que sigan adelante tenemos una gran experiencia y todo lo que tenemos gracias a la generosidad de mucha gente y yo quiero también pagar con generosidad a toda esa gente bueno continuando con esta idea de futuro que habéis empezado ya a poner sobre la mesa y que me gustaría también que tuvierais oportunidad el resto de comentar voy a hacer un spoiler sobre el futuro y es un spoiler que tiene que ver con una sesión reciente en la que nos invitaron a participar dentro de un proyecto que comanda la fundación ICO y que está buscando cómo plasmar en imágenes una cierta idea de este país no solo ahora sino en lo que en lo que puede ser también más adelante y ahí había una cosa más en concreto había una agencia que no sé si la conocéis que es la oficina de prospectiva y estrategia de país a largo plazo de la presidencia del gobierno que es un organismo que tenemos en el gobierno de este país y que nos dijeron una serie de cosas muy tajantes una es que el futuro será digital es así y otra es que el futuro será urbano yo creo que esto es importante traerlo a un foro que habla de cultura y ruralidades porque si hay una capacidad en el medio rural es la de hackear su presente y hackear su futuro y hackear todas las cosas que tiene alrededor permanentemente y desplegar tentáculos y vincularse a aquellas cosas incluso que aparentemente no te quieren mucho y cuando te ponen sobre la mesa que el futuro va a ser urbano o no será no parece el mejor camino para desplegar afectos de los que venimos hablando siempre entonces continuando un poco con esa idea hacia el futuro ¿qué os imagináis que puede ser los sitios donde estáis trabajando a 30, 40, 50 años a partir de lo aprendido hasta aquí? es una pregunta también para todas vosotras y si hemos conseguido que el futuro nos dé miedo entonces tenemos un problema bueno yo puedo hablar en el caso de General Guacil nosotros siempre hablamos del proyecto a 100 años ¿qué modelo de pueblo queremos en General Guacil? de hecho hay una parte muy bonita dentro de todo de este proceso y es la parte humana y como yo he visto durante estos años de 2011 cuando ofrecíamos le pedíamos a los artistas que nos prestaran obra para empezar a dinamizar el museo porque no teníamos recursos y te decían que no a 2017 para mí el 2017 es el año cero de General Guacil era un punto y aparte de lo anterior y un mundo nuevo era como una esperanza nueva y desde entonces pues han estado llegando nuevos vecinos nuevos repobladores vinculados con el arte con la artesanía ejemplo un zapatero que ha venido ahora recientemente que hace zapatos de diseño que estaba antes en Marbella y dice yo vendo más zapatos de diseño en General Guacil que en Marbella antes tenía 2.000 personas por la puerta de mi taller ahora tengo 50 y vendo mucho más es decir sabemos que hay gente que está buscando modelos totalmente diferentes no quieren vivir en grandes urbes en una lata de atún mirando a un ojo patio quieren vivir en el campo quieren tener una comunidad donde puedan ir a almorzar con sus vecinos donde puedan hablar donde se sientan parte y en el caso nuestro por ejemplo el museo se ha hecho para que cuando el vecino entre aquí le tiene que sorprender en primer lugar es al vecino que se reconozca en el museo ¿qué ha ocurrido con el fracaso de las grandes industrias culturales de este país? que se ha hecho a espaldas del territorio a espaldas de los vecinos y no han participado en nada por lo tanto yo en el futuro de General Guacil veo una comunidad en armonía con tradición arte, cultura y naturaleza y es un pueblo abierto para entrar y para salir Bueno, en nuestro caso como estamos justo al otro lado creo que estos tres ejemplos se ha quedado como patente que surgen desde un contexto vecinal del territorio vinculados en nuestro caso ya como ha explicado os queda desde el inicio es justo totalmente lo contrario yo la verdad es que dentro de 30 años siguiendo así a pico y pala poquito a poco como llevamos estos años o sea que sí que creemos que ha habido avances pero que no son avances espectaculares pero bueno pues o sea como haciendo como ese camino a la inversa ¿no? porque claro algo que ya ha surgido totalmente dando la espalda al territorio ¿cómo haces para que el territorio o sea para que el territorio pueda sentirlo como suyo ¿no? pues eso con pequeños proyectos poco a poco y sabiendo que no que creo que no lo vas a conseguir del todo nunca pero o sea yo me veo intentándolo siguiendo intentándolo vamos ¿no? Sí precisamente precisamente no sé sí precisamente yo creo porque a mí más que un spoiler me ha parecido una amenaza y creo que que trabajamos para lo contrario para que porque estamos hablando todo el rato de personas y las personas necesitamos tiempos y necesitamos recorridos y andar y caernos y levantarnos y equivocarnos y conocer más gente yo creo que es clave el hecho de dar tiempos cocinar a fuego lento como decía Nere antes y y y yo dentro de 30 años me veo a mí o o a las personas con las que estoy trabajando conociendo haciendo exactamente lo mismo continuando bueno yo largo lo fiáis amigo Sancho volvería nuevamente a ampliar una frase de Fostel que dio sentido a su vida y a su obra si vais alguna vez al cementerio civil de Madrid donde está enterrado veréis sobre su tumba este epitacio son las cosas que no conocéis las que cambiarán vuestra vida si hace dos años no sabíamos que iba a venir y fíjate lo que se ha presentado pues cómo vamos a tener control sobre todo lo que está ocurriendo no sabemos pero Miguel Ángel hablaba de un término que uso muchas veces pasión si hay pasión hay todo si hay 50 años que nos han traído hasta aquí pues puede haber otros 50 que nos lleven más lejos Fostel decía que la historia del arte es el mayor y el mejor partido político viene desde hace 50.000 años desde las Cuevas de Altamira y llega hasta hoy y en todo ese ese trayecto pues siempre se han hecho cosas positivas para el hombre la cultura el arte es una fuerza positiva una energía positiva para el hombre si seguimos cultivando de alguna manera un poquito aquí otro poquito allí esa fuerza y esa energía pues finalmente creo que al final esos frutos de alguna manera tienen que arraigar tienen que agarrar tienen que surgir tienen que brotar y estamos dispuestos a ellos con pasión a seguir vendrán los nuevos los que vengan más adelante y que entiendo hayan bebido también en estas fuentes y espero que que lo lleven adelante lógicamente es muy importante el apoyo de las instituciones de los políticos de la gente que está alrededor por ejemplo si el arte caló en el pueblo y caló en la gente normal pues lógicamente pues eso va a estar ahí y va a estar latente ¿no? Hacemos un ciclo de música contemporánea todos los años este es el año 25 24 que lo hacemos música contemporánea esto es música raras en un ambiente rural meterle música de es verdad que he tenido conciertos y primeros ciclos en donde 4 o 5 personas pero y uno de esas era de los que me decía cuando acababa el ciclo por favor no lo quites al año que viene sigue 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 hombre ya hoy no son 5 son 100 personas 120 personas los que van más que al ciclo de música contemporánea de Alicante y esas cosas y al Reina Sofía pues no hemos aguantado y al final pues la gente ese es el interés también de esto ¿no? de poner a disposición de la gente que no tiene acceso experiencias nuevas que oiga que sienta que adquiera cosas performance nos ya dicen la catedral de la performance ha pasado por allí yo que sé pues sí la performance ese es un arte y el arte sonoro me entusiasmaba con Juanjo Palacios que lo hemos oído ahí un fantástico artista sonoro también tenemos un espacio para hacer arte sonoro size specific ¿no? lo digital esta mañana estamos haciendo allí os cuento un taller que se llama en el Museo Foster gestionar ideas lo está dando un importante artista Eugenio Ampudia performance y se llama precisamente de lo analógico a lo digital en un museo donde hay dificultad de cobertura y donde nos falta todavía la fibra óptica no sé cómo lo están haciendo pero lo están haciendo y acabará acabará la sesión de esta mañana con una intervención también de la gente del pueblo los mayores los mayores el club de mayores de la tercera edad van a darle a los artistas un taller el taller es cómo se hacen unas migas no solamente cómo se hacen unas migas cómo se comen unas migas que es muy importante entonces claro los artistas van a enseñar a los mayores qué hacen pero también ellos tienen que recibir una clase de los mayores que es lo que saben hacer lo que saben hacer en su taller renacentista de toda la vida que es sus cocinas bueno pues ese es un poco el diálogo lo digital y las migas pues a lo mejor tienen algún tipo de contacto y de conexión de pegue muy de acuerdo con lo que comentas es un placer verdaderamente estar aquí aprendiendo de vosotros y vosotras vivimos una sociedad de la aceleración donde estamos como un hámster que cada vez tiene que correr más y trotar más para seguir corriendo más constantemente y creo que una de las virtualidades positivas del arte es que nos hace parar y pensar y reflexionar y sentir y vivir de otra manera compartiendo esas experiencias de manera comunitaria yo también estoy de acuerdo en que hay un fetichismo de lo digital y de hecho incluso creo que está afectando al arte contemporáneo hasta el punto de que parece que si no haces videoinstalaciones pues ya no hay arte si se está viendo muchos museos y muchos espacios y en ese sentido incluso lo digo también volviendo a provocar en ese punto a veces cuando algunas personas nos dicen es que lo que estáis haciendo en el Pueblo Santa Bárbara no se entiende digo si somos absolutamente conservadores es decir estamos haciendo actividades performativas de los 80 escultura un poco también por ir a contracorriente precisamente de ese fetiche de lo digital actual que creo que estamos padeciendo de alguna manera después lo digital se entiende simplemente a la instalación de códigos QR ahora estoy pensando en clave turística y creo que es mucho más por eso si decía que así como una de las líneas de actuación del Pueblo Santa Bárbara es la de las intervenciones artísticas otra es precisamente la de la realidad aumentada virtual y los videojuegos porque sí que consideramos que es una manera interesante de potenciar el patrimonio de cómo visualizar lo que era el patrimonio insisto una vez más no en clave melancólica con unos dispositivos tecnológicos digitales que sí te permiten vivirlo de otra manera entonces aquí lo importante no es tanto lo digital sino lo que vas a vivir y siempre en esa perspectiva de como decía de parada que nos permite el arte de reflexionar de no estar constantemente acelerados y decir hostia es que yo lo que quiero no es vivir por vivir sino vivir bien y vivir bien exige también el arte no solamente rentabilidad económica como decías tú sino sobre todo rentabilidad social creo que vamos a romper el protocolo porque hay un compañero que pedía la palabra y que quiere intervenir me han pedido que les recuerde que quien vaya a intervenir que se ponga de pie porque si no la cámara solo coge al que está delante y eso de volver loco a las inteligencias artificiales y estas cosas el micrófono es que está ahí perdón primero por lo visto había pedido la palabra a continuación usted no se preocupe bueno así se construyen vínculos también claro efectivamente por supuesto bueno pues buenos días voy a presentarme porque quizás así va a entender un poco la intervención yo soy Roser Calaf y soy en este momento ya una profesora que está en la Universidad de Oviedo Merita esas cosas que tocan cuando te toca jubilarte pero sigo trabajando porque la idea y me se frustró cuando la pandemia que me mandaron para casa ya vino pues ese laboratorio de educación patrimonial se fue al garete bueno lo digo para situarlo quiero hacer un recorrido primero de lo que he escuchado y añadir una serie de cuestiones que me parecen que son la resolución a esa pregunta que nos acabas de plantear siento extenderme un poco pero quiero tener digamos una idea de claridad creo que hay que eliminar un poco el triunfalismo para esa solución de futuro la he visto reflejada en el Museo Bostel que tiene acogido protagonismo la idea es buena pero has hablado he tenido has hablado en personal no has hablado en plural como ha hablado casi la mayoría de la gente yo conocí el Bostel hace muchos años y recientemente a tenor de haber ido a ver el espacio de Helga de Alvear volví al Bostel y encontré algo que te has olvidado de decir el activo del restaurante en este momento el restaurante es un activo muy importante porque da de comer muy bien a un precio muy asequible con mucha con mucha gracia y que recuerda pues mucho de las ideas de Bostel y he encontrado también esta pista de que lo has mencionado de los mayores que están interviniendo pero por contra vi un abandono tremendo de la obra de Yoko Ono que está completamente vandalizada y que ha perdido el sentido como a tal quiero decir que ahí yo pediría que tuvierais un pellizco para sanear lo que se ha quedado desvirtuado de aquel Museo Bostel que me fascinó cuando hubo el primer congreso de fluxos de la Universidad de Cáceres bien en cuanto quiero destacar la humildad del centro Huarte es decir que con humildad se consiguen muchas cosas y con este sentido esto lo quiero destacar y quiero decir también del pozo de Santa Bárbara que me parece que lo que está consiguiendo son cosas muy interesantes la transformación ciudadana que esto es muy importante en ese sentido y ahí está el gran acierto en cuanto a no creer en que nos van a dar la panacea que eso pasó también con el caso de la universidad que es un espacio cerrado y que no termina de ir nadie y nadie quiere ir y eso es la gran tragedia bien el factor de azar eso me parece que es muy la vida nos lleva a muchos azares y nos lleva a oportunidades maravillosas de transformación la idea de espacio abierto y la idea sobre todo de provocar que me parece que también está como muy acertada en este sentido en cuanto al centro de Aguacil pero lo estoy diciendo mal no lo sé pero bueno quiero destacar por sobre todo este papel de creación comunitaria y que lo has expresado muy bien las imágenes son maravillosas y la idea de expander expander es otra de las claves si antes en nuestro campo nos llamamos educación patrimonial lo sabes yo fui la directora de Olaya Fontal que si os sonará de su tesis pues ahora en lugar de educación patrimonial quizás hay que pensar patrimonio expandido patrimonio expandido en todos los sentidos y ya cerrando un poco mi intervención porque no la quiero hacer más larga en cuanto creo que la solución que estás diciendo lo estoy pensando estoy improvisando estoy improvisando yo soy geógrafa de formación y en el recorrido de la geografía cuando se institucionaliza hubo lo que se llamaba la geografía de bueno la geografía francesa la geografía regional que se fijaba en los lugares y en la cultura que construía el campo el mundo y todo esto y esto fue digamos creando escuela hizo falta pues el libro clave es el mapa de Francia el mapa de la france el mapa de Francia un poco ese mapa que también ha estado ahí presente donde aparecían todos se preocupaban de hacer y construir cada una de sus de sus digamos trayectorias sería su identidad como región esto fue dinamizado por la geografía radical que vino pues básicamente a raíz de unos artículos que hicieron en una revista que era pero que previamente tuvo una contestación de lo que era la geografía del laboratorio la geografía del laboratorio que era la geografía cuantitativa todo eran algoritmos los algoritmos han llegado también y entonces la geografía radical lo que hizo fue ir en contra de todo esto porque lo que había que hacer era una geografía más social no es qué es geografía sino para qué sirve la geografía que esa es una de las preguntas también que nos hacemos todos y finalmente bueno una conciliación de todo llegó a una geografía que se llamaba la humanística que tenía el sentido del lugar que cogía la metodología de lo cuantitativo y que finalmente cogía también las ideas que tenían que ser pues un poco las sociales y entonces bueno ahí va esa propuesta que es un poco ajena pero que también quería hacer una felicitación a todo lo que está como yendo este momento y por eso ha hecho una intervención tan larga y no hago ninguna más no pasa nada pero ya está esto también es contexto no se preocupe buenos días bueno me quedo a este lado hola vale bueno me llamo Manolo vale soy gaditano de ciudad del casco antiguo ciudad trimilenaria pura urbe pero llevo 25 años aquí estuve 25 años aquí dando clases en el instituto ahora vivo en Gijón también muy urbana pero con una periferia rural bueno interesante el caso es que me gusta el término provocar yo no sé si tú has provocado con el spoiler ese si tienes la encomienda de provocar si es propia personal o es si es encomienda vale pero a mí el término provocar me gusta y entonces creo uno que el futuro pienso uno que hay que resistir no nos queda otra porque hay que resistir y hay que resistir desde ahora desde aquí y desde el discurso de ayer o contra el discurso de ayer vale y lo explico hoy habláis de ralentizar allí hablaron de acelerar ¿qué es eso de las aceleradoras en el mundo rural? o hablamos de slow o hablamos de lo contrario dos que pretenden industrializar lo artesanal ya han industrializado los montes aquí con los parques industriales eólicos o con las huertas solares ahora van a industrializar también la cultura van a poner la etiqueta a la cultura propia del lugar la van a vender eso es otra creo que hay que transgredir y creo que y creo en la transgresión en la educación central y fundamental contra el discurso de pedagogía de las políticas nuevas contra estos lenguajes que nos roban que hablaron muy bien ayer una chica que estuvo aquí que fue la que me despertó del sopor de la tarde y le repito el aplauso yo vivo he vivido mucho tiempo en un pueblo que se llama Loza y lo que más deseo al final de esta jornada es que mi vecina me haga unos huevos fritos con lo que tenga eso es lo que más deseo pero lo gracioso es que al lado justo hay un sitio que pone pueblo nuevo pueblo nuevo yo no sé si habrá pueblos nuevos o si serán de diseño desde las ciudades y estoy mucho contigo compañero de Mieres en que hay que ser anticlasista porque esto me huele a nuevos clasismos a la valla publicitar en las ciudades para coger y tener nuestro territorio de salud en el campo y las autovías y las redes de alta velocidad etcétera etcétera llevo mucho tiempo discutiendo con asesores técnicos docentes como fui yo de la ciudad que me decían pero si Manolo ya se han puesto autovías no no te confundas la autovía se la han puesto a la ciudad y a las mercancías pero ni a las personas de los pueblos ni a las personas que vienen de otros lugares no nos confundamos me lo decía una persona una asesora técnica docente que en paz descanso es lo que yo apreciaba decía que era un poeta decía que era un soñador pero desde luego como diría Hunderbasser Frederick Hunderbasser él decía que soñar solos es solo un sueño pero soñar juntos es el comienzo de una realidad muchas gracias por estar ahí juntos muchas gracias por estar aquí juntos y que no vengan individuos que se marchan al día siguiente cuando hay que escuchar a la gente que está ahí a la gente que estáis aquí que no vengan individuos y que por favor colectivicemos la lucha porque en los territorios rurales la atomización es uno de los males o hacemos red pero no redes tecnológicas porque digital ¿qué es? ¿a dedo? ¿o a mano? yo me pregunto esas cosas digital ¿qué? y lo que has dicho urbanizar urbanizar ¿qué? industrializar ¿qué? digitalizar ¿qué? vais a ir algunos a las quintas elogiables 100% y Herminio no necesita pedestal porque es el de Vita ya Herminio el escultor del que hablaban personas como tantos que no han podido venir que no se han informado que quizás aquí no pintan nada porque ellos pintan en su casa ¿vale? pero yo os recomiendo y por último hago un homenaje porque ojalá os llevaran de las quintas a la fundación Edes a la finca Alcabillo que es un territorio rural a que os mancharais los pies de barro porque creo que no vais a pisar tierra en los días que habéis estado aquí pisar tierra y ya está bien de asfalto y ya está bien de hormigón y hay muchos santistas que sin sembarguardia nos hacen mirar hacia atrás y como diría Jaime Izquierdo volver al origen no es retroceder ¿eh? miremos por el retrovisor que hemos hecho ¿eh? que hay gente que no sabe dar marcha atrás así se estrella después claro bueno es es mencionar la palabra futuro ¿y cómo os ponéis? decía Mark Fisher que hay que luchar contra el presentismo este que nos roba todo el rato esa palabra poniéndonos ahí ¿no? así que ¿hay alguien más que quiera intervenir? me dice me enseña el dedo ahora Benito y tres y se acabó sí, sí tres minutos tres minutos hola hola buenos días gracias Manolo me 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 alienta que hables así para para intervenir yo bueno hay una un contrapunto ¿no? porque si el futuro es digital ¿por qué tiene que ser urbano? eso es lo primero ¿no? si es digital lo podemos deslocalizar eso es lo primero ¿no? y segundo bueno por explicaros un ejemplo yo estaba de profesora en Barcelona y vino una una expedición de Perú un colegio de Perú y estábamos organizando las visitas y y yo estaba buscando profesores que les acompañaran en las diferentes visitas ¿no? pues dije ¿quién quiere llevarlos a la Sagrada Familia? se levantaron un montón de manos pero no habéis ido nadie había ido de los profesores de Barcelona ¿eh? ¿por qué? porque había una cola de turistas impresionante y tenías que pagar 20 euros aparte de comerte todo el problema de tener eso en construcción los años que lleva ¿vale? pero nadie había ido de los profesores desde que lo habían abierto entonces yo para ver una obra de arte en mi aldea solo tengo que sentarme debajo de un horrio y tengo como 20 a mi disposición que son magníficas obras de arte que hay que explicar cómo se están hechas o sea para que veáis que a veces la ciudad igual que te lo ofrece te excluye del arte y de la participación o sea la calidad artística y cultural que tienes en el ámbito rural no la tienes en una ciudad por mucha oferta que tienes incluso por el bombardeo de oferta que tienes ¿no? aparte de eso yo como Manolo respeto mucho y me encantan todas estas todas las iniciativas pero estáis escribiendo ahí una lucha ¿no? un inicio costoso difícil cuántas cosas cuántas inversiones se han quedado en el escaparate sin un como decía sin una misión sin un motivo ¿no? cuánta inversión de estas de las que nos hablaban ayer que parecía una feria de subvenciones ¿vale? y eso es el pan para hoy y el hambre para mañana porque muchas de las iniciativas no son a largo plazo para mí es como es como si si viniera el doctor y dijera mira ahora tengo estos este número de diagnósticos a mano venga preparar las preparar los síntomas ¿eh? a ver si coinciden y preparar el 20% de la del tratamiento vosotros ¿vale? que si coincidís con todo os doy el resto y os trato por un año ¿eh? luego ya veremos ¿vale? si no coinciden los síntomas con los diagnósticos que tengo a punto pues ya vendrá otra línea ¿eh? entonces la gente que se quiere dedicar a la cultura necesita una continuidad necesita tener una vida social no os explico el estrés neorural ¿cuánta gente aquí tiene estrés neorural? porque yo lo tengo ¿eh? yo he jugado mi vida profesional por venirme al mundo rural porque es mi pasión ¿vale? lo estoy investigando también porque ya que no tenía dinero tenía tiempo un doctorado en innovación social estoy haciendo ¿vale? sin ninguna beca porque soy demasiado madura para tener derecho a estudiar aunque sea por el beneficio del medio rural y es un estrés no sé cuándo tengo que plantar las favas ¿vale? porque somos diez vecinos se nos murió uno hace poco el diez por ciento de la población ha desaparecido ¿vale? entonces yo planto las cosas luego me viene un vecino al cabo del tiempo y me dice no, no era la luna correcta ¿sí? te has deslomado para nada ¿no? te tienes que intentar buscar la vida si te dedicas en mi caso a la educación conforme tú puedas ¿vale? a la vez quieres dinamizar a esa sociedad dormida a la que no le llega ni una sola actividad cultural por mucho alcalde que viéramos ayer por mucho ministro o ministro no bueno ministro también y y director de 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 cualquiera de las instituciones que respeto absolutamente pero estamos en España todo está institucionalizado todo está institucionalizado en España y así vamos con muchas cosas ¿no? entonces mi por ejemplo una pregunta no voy a tomaros más tiempo solamente quiero preguntar ¿sabéis que hay una Rural Pack Conference este mes el 15 y 16 en Bruselas que se ha abierto para que todos los agentes de la comunidad rural participen con la Comisión Europea para informarles o sea se van a contrastar las futuras políticas de aquí al 2040 directamente con la Comisión Europea no he encontrado agencia ni institución que envíe a nadie ayer en la en la en el yo y claro voy preguntando de uno en uno por eso aprovecho este último 30 segundos para preguntar yo por ejemplo estoy aceptada para ir y voy a tener que renunciar porque explícale a mi asociación de vecinos de 50 personas que pagan 10 euros al año para la asociación de vecinos que me den el presupuesto anual para enviarme a Bruselas a explicarles lo que opinamos la gente de la cultura de esa manera de administrar el dinero y de no dar el 100% del soporte a las iniciativas desde cero y luego ver si tienen recorrido no quisiera interrumpirte de verdad pero me están indicando que no haya más tiempo es muy importante yo no puedo ir por dinero os lo digo así pero habría que ir alguien si alguien va por favor que me lo diga mira visto un poco raro se me identifica fácilmente si alguien va a ir por favor que me lo diga porque si yo no puedo ir al menos que nuestra voz alcance vale y si alguien cree que yo debería ir a representar a varia gente también que me lo diga porque voy a pasar la gorrilla vale gracias como podéis comprobar esta es la mesa más fácil de guiar del mundo y creo que si yo no hubiese estado aquí nos hubiese notado así que vamos a despedir ya y agradecemos a toda la organización y a todas vosotras y vosotros pues el cariño y la energía que habéis puesto en todo esto gracias aplausos chau chau